¿Vas a morir, perra? ¿Qué será? Ay, Dios mío, ¿y si... ¿Y si alguien me quiere matar? Ah, no, mi hijita. Ah, sí, ni que fuera noche de bruja. Bueno, que aparecen con este palo de agua. Y este otro el otro el lápado. Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Pero quién habrá hecho esto? Ay, no, no, no. No, la pezuña. Mañana mismo llamo a Manejo. Para que lo sepa. ¿Qué va? ¿Quién estará haciendo esas manualidades? Ay, no, no. Yo mejor me voy a... Me agarro la joya esa y me voy de aquí. ¿Qué va? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, yo siento que están jugando las escondidas conmigo. Ay, Diosito. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, todo esto me espanta. Ay, Dios mío. Evuelveme la joya, Ovidio. La única forma de que la cruz haya llegado hasta aquí, abuelo, es que Anastasia la haya atraer de la oficina. Sí. Ese era el gran plan de seguridad que tú tenías, ¿no? Y que todo estaba controlado. Entonces, ¿cómo es posible que la Cruz de los Sueños esté aquí? Anastasia es la única, aparte de mí, que tiene la clave de acceso a la oficina. Tuvo que ser ella. Anastasia no tiene nada que ver con esto, ni con el plan, ni con el sistema de seguridad. Fui yo quien trajo esa joya hasta aquí. Pero, ¿cómo, abuelo? Si yo... Ya yo les voy a explicar qué es lo que pasa. Eso que tú tienes en la mano, Vídeo, esto es simple adorno. Esto es una réplica de la Cruz de los Sueños. ¿Cómo? ¿Cómo es una réplica, papá? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes distinguirla? Porque esto es solo oro y piedras preciosas. Mientras que la verdadera Cruz de los Sueños... Mata. Ojalá todo sea como tú dices, Yolanda. Ojalá que Anastasia nunca toque esa cruz. Porque yo vi clarito cómo la señora Elena le ponía la cruz y ella moría asfixiada por los efectos de la misma. No, señor, mija, quédate tranquila. A Anastasia nunca se le va a ocurrir agarrar esa joya. Aquí está la pastilla que te dio el león para los nerviosos. Ay, sí, tómatela, mi amor. Trata de calmarte. Yo te voy a preparar un tilito. Voy para la cocina. Gracias, Yolanda. Ve tranquila, que yo la cuido. Intenta dormir, sí. ¿Por qué no te acuestas ahora, sí? Ah, es como dice Yolanda. Descansa y duérmete. Ay, que me da miedo tener otra pesadilla. No te preocupes. Yo voy a cuidar tus sueños. Anda, hazlo. Yolanda. Chica, casi me matas del susto. ¿Qué estás viendo tú al cuadro de mi mamá? Acaso se está desconchando. Nada, mija. Al cuadro no le pasa nada. Pero a tu hija sí. Está desesperada, angustiada. Tuve una pesadilla horrible. Con Elena. Yo voy a para la cocina a preparar un tesito de ti. Ay, Yolanda. Yo realmente estoy muy mortificada por mi hija Emilia. En estos días ella me contó que no estaba durmiendo bien. Y no sé qué hacer. Voy a ir a verla. Ay, ya va, ya va. Una preguntita que quería hacerte, Yolanda. Porque yo sé que tú eres la única que sabe de eso aquí en esta casa. Tú por casualidad no sabes de un libro que cuenta todo acerca de la cruz de los sueños. Tú sabes si ese libro existe, Yolanda. ¿Ya eso me lo preguntaste, muchacha? ¿De verdad? ¿Y qué me respondiste? Que no. Que no sé nada de ningún libro. Ve, yo ocúpate de tu muchacha. Es lo que es. No preguntes tanto. Anda. Échale el ojo. Vamos. Sí, ya, claro. Emilia, claro, Yolanda. Gracias. Chao. Cometiste un error, papá. Y yo que pensé que me iba a morir queriendo ver ese día. No es el momento, papá. Vayan de inmediato a la oficina y me traen la verdadera cruz de los sueños. No quiero que ande por allí sin custodia. No regresen aquí sin esa joya, nieto. ¿Estamos claros? Estamos claros, abuelo. Maldito sea. ¿Cómo pude cometer ese error? ¿Cómo? Cuando tenga la verdadera cruz de los sueños en mis manos, la voy a esconder en el lugar más oscuro para que nadie nunca más pueda verla. Nunca más. Bien bueno, pues. ¿Quién será el tonto que me quiere asustar? ¿Y este maletín tan tonto que me dio corriente? Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, virgencita. Virgencita, por favor, ayúdame, señor. Que no haya nadie aquí, virgencita. El que me intente asustar le voy a pegar este maletín y se lo voy a poner de lente de contacto. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ay, 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 ay. Te me entiendo. Tú sabes que yo estoy muy angustiada por tu hermana Emilia. Yo en realidad no sé qué es lo que le pasa. ¿No será que se metió a drogadicta? Claro que no. Emilia es una muchacha muy sana. Pero sí es verdad que lo que está pasando es muy raro, ¿ah? Yo le voy a decir a Pía que hable con ella. A lo mejor descubre qué es lo que le pasa. Es que uno no puede decirse a Muro porque ya se pone toda nerviosa. Sí, pero ¿por qué mejor no la dejamos sola para que descanse, sí? Sí, sí, mejor vámonos. Para que duerma tranquila. Viste. Ay. Joquita, necesito que me devuelvas el bolso ese que te di para que me guardaras. Termina tormenta, ¿no? Porque por lo menos con las piedras que tengo ahí, pues, no sé, tengo algo con que comenzar allá en la selva. No me digas eso, mi amor, porque me vas a matar. Ah, no, 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 mamá, no, mamá, no me diga que usted también se va a aficionar al jueguito ese de manipular a los demás. No, no es eso, mi amor, no. Yo sé, loquita, yo sé que no es eso, lo que pasa es que yo necesito aclarar todo este barullo que tengo en la cabeza. Y aquí en esta casa, al lado de Don Toño, con Alexandra Pata de Mingo, y con unas ganas que me muero de ver a Anastasia, no voy a poder. Yo tengo que irme, ¿usted me entiende? Sí, claro. Pero ¿y tu futuro, hijo? ¿Qué va a pasar con tus sueños? ¿Con los planes que tenías? ¿Con esa oportunidad que le pediste a Toño y que él te dio? Y el cariño y la confianza que él depositó en ti, también los vas a despreciar. Y lo más importante de todo, Orgeliano, tu esposa. ¿Qué va a pasar con tu esposa? Y con ese amor tan grande que se tenían, y que yo sé que aún se tienen, mi amor. Ese amor sí es ahí, loquita. Pero lo que usted no sabe es que... Bueno, que ese amor no me lo despertó mi esposa, sino su hermana, la estramótica. Porque cuando ella tiene pesadillas, la herida que le dejó la cruz, le sangra. Y le da por hacer cosas raras. 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 ¿Cómo que? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, últimamente se la pasa metida en el ático. ¿Y qué buscando recuerdos? Ay, bueno, pero eso no me parece nada raro, porque todos buscamos recuerdos alguna vez. Bueno, pero ella está buscando recuerdos de mi abuela. ¿Y qué recuerdos de mi abuela va a buscar Emilia en esta casa? Si ella es hija de mi papá con otra mujer y tú la terminaste de criar. Sí. Ella ni siquiera la conoció. Sí, 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 es cierto. Emilia ya llegó de grande a esta casa y mamá ya estaba muerta. Pero más raro todavía. Es que de repente Emilia le da por decir cosas de mi abuela que ni siquiera yo sabía. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué será lo que le está pasando a mi muchacha Clementina? A mí no me gusta, yo detesto esa guanapo de vieja. Ah, bueno, pero ¿qué te pasa a ti que estás tan repugnante, chico? Nada, 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 nada. Bueno, está bien, no me lo digas. Pero a ti te pasa algo. Yo te conozco, tú no eres así. Ay, por Dios, estoy cansado, eso es todo. Déjame quieto, estoy cansado, quiero descansar. ¿Estás cansada? Sí. No se descansa, mi amor. Esta noche todos estamos como nerviosos, crispados. Debe ser la lluvia, ¿verdad? Ay, con tanto relámpago. Ay, como una electricidad en el aire. A veces creo que es ella, Yolanda. ¿Quién? ¿Elena? A veces siento que me vigila, siento que me está mirando, que está esperándome en algún lugar allá arriba. Mañana mando a quitar ese guarda de él. ¿Será que la difunta está manifestando su disgusto porque tú me pediste matrimonio? No, 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 váyanla, váyanse, váyanse, por favor. No me hagan nada, se lo pido. Yo no quiero tu roya, yo no la quiero, váyanse. Déjame en paz, por favor, se lo pido, no me hagan nada, señor Oluro. Por favor, por favor, no, déjame en paz de una vez por todas, no. ¡No! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Auxilio! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, yo no quiero ver eso. No, váyanse, aléjense, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, Dios mío! Entonces, Yolanda, ¿tú crees que Elena está celosa y que nos va a aburrungar los pies esta noche? ¡Ay, no juegues con eso, Toño! Pero si fuiste tú la que dijo que estaba furiosa porque tú y yo nos íbamos a casar. Toño, deja en paz a los difuntos. Porque ellos se alborotan y no hay quien los aplaque. ¡Empiezan a ser diabluras! Por favor, Toño, te lo pido. ¡Ay, me salió supersticiosa la mujer! Yolanda, por favor. Quédate tranquila, mujer. ¡Ah, deja esas ideas! Así salgan cien helenas que vengan del más allá. Nada, ni nadie va a impedir que yo me case contigo. Y ahora, llévale el menjurje ese a Emilia a su cuarto. Y cuando salgas, te vas al mío que ya estaré esperando. ¡Ay, Dios! ¡Qué hueco mío! ¡Ay, no sé! De repente... De repente sentí como una zozobra cuando... Como cuando a alguna de mis hermanas le pasa algo. Lo sentí aquí. Voy a llamar a Catalina. ¿A Catalina? ¿Será Anastasia? ¡Ah, sí! Sí, lo que pasa es que estoy tan nerviosa que... Que ya ni sé lo que digo. ¡Qué raro! No contesta nadie. Bueno. Por lo menos ya llegamos a la casa. ¡Má! ¡Animales! ¡Má cuesta son horas de llegar a la casa! Guarda, tú eres una mujer decente. Estás casada con mi filho Ovidio. ¡Epa, suegra! ¡Cómo hace algo esto! Yo vengo del trabajo. Y le recuerdo que yo tengo un carro, no una moto de agua. A ver. Guarda. Esa no es una la croche de los sueños. ¡Má, porca miseria! ¿Má qué haces tú con la joya, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que pasa es que la traje para acá porque... Porque Ovidio la dejó en la oficina. Bueno, y usted sabe que hay muchos amuros sueltos por ahí con ganas de hincarle el pico y llevárselo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, y a mí me parece que la capilla va a estar más segura. Sí. Ah, sí. ¿Tú crees que fue esta infelice perra? ¿Te creyó? Guarda. Yo no soy ciega. Yo te he visto entrar tutta sospechosa como si fuera una gata ladrona, guarda. Te he visto entrar infragante. Sí. Ajá. ¡Eco! Bueno, pues déjeme decirle que aquí la única que tiene cara de sospechosa es usted. La única que tiene cara de haber mordido un perro en casa ajena es usted. ¡Eco! ¡Eco! Mira, tú a cuesta napoletana tú no le engañas tan fácilmente. Yo de eso le voy a preguntar a mí o filho Ovidio. A ver si lo que dices tú es verdad. A ver qué va a hacer con esa joya y con cuesta marramuza qué va a hacer tú. ¡Eco! Le voy a preguntar. ¡Eco! A mí no me te vas a llenar con ese pan de llen de la cara. Yo me tengo que ir a llevar la cosa esta para la capilla. ¡Y punto! ¿Me entendió? ¡Dorita! ¡Eco! Yo dejé el paletín aquí. ¡Y ahora no está! ¡No está, papá! Busca bien. A lo mejor lo cambiaste de sitio y ahora no te recuerdas. Yo no estoy loco, papá. Yo dejé esa bendita cruz en ese sitio y alguien la agarró. Y quien la agarró todavía está en la joyería, papá. ¿Y los sistemas de seguridad no están activados? Yo lo desactivé para que tú y yo pudiéramos entrar. Pero eso ya no importa. Ya lo atrapamos. Y de esta oficina no sale vivo. ¿Qué te pasa, mija? ¡Reacciona! Tuviste otra pesadilla. ¡Emilia, mi amor! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? Estás tan rara. ¡Ay, Jesucristo bendito! ¿Emilia? ¿Tú te sientes bien? ¿Qué te pasa, mija? ¡Emilia! 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 No me vas a creer. Te digo que acabo de ver a la Anastasia robándose la joya. Ay, Agrippina, tú ya no sabes qué inventar para llamar la atención. Tú tienes un complejo de, 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 bueno, no sé, pero es un complejo de hipo, de hipo. Ay, mamá, es de edipo. Y yo no creo que justamente a Anastasia se le ocurra robarla. ¡Ay, mamá! Emilia, Emilia, hija, ten cuidado que te vas a caer. ¿Qué es lo que te pasa? Emilia, ¿qué te pasa, hija? Ahora, ¿qué te pasa? Tú, tú andas en drogas, ¿verdad? Son los amuros, otra vez. No, mamá, mamá, guarda, ese no es el fular de la suegra Elena. ¿Ah? Mano, tú tranquila, no te preocupes, que no está dormida. Lo que pasa es que la adoptada ahora es sonámbula. Ay, mami, 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 ¿y si la despertamos y la llevamos a su cuarto? ¿Por qué así no me gusta? ¡No, no, 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 no la despiertes, guarda, que es peligroso a los sonámbulos. No se despiertan porque se vuelven loca, loca, loca. No la toques, Constanza. Déjala tranquila. Pero, Yolanda, que... No le hagan nada. Yo me encargo de ella porque sé lo que tiene. Y no se metan porque esto no es un juego. No voy a hablar hasta que venga mi abogado. Era un juego, Vídeo, era un juego, era un juego. Solo vine a buscar a Brobelia porque mi pollita es muy susceptible y entonces cuando yo la vengo a buscar y entonces llueve yo la tengo que dejar. Si viniste a buscar a Brobelia, ¿será que ella tiene la cruz de los sueños? No, no, mi pollita. No, 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 más bien, ella se fue, se fue, se fue. Apenas con los truenos ella se asustó y salió corriendo. Y entonces yo vine a buscar a Anastasia para que ella me lleve a la casa. Porque cuando llueve a mí me da disnea. Y la última vez entonces yo... ¡Ya cállate, tío! ¿Ahora qué le vamos a decir a mi abuelo cuando se entere que se robaron la cruz? ¿Se robaron la cruz? ¿Quién será? Eso ya lo vamos a saber. Debe estar registrado en las cámaras de seguridad, así que vamos. ¡Emilia! Chavo, pero... Pero si estás gelada. ¡Ay, tú eres así, Vale! ¡Suéltame! ¡Tú eres bien chévere, Juana! Mira, apártate, mira que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. ¡Suéltame, no le aparto! ¡Ay! 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 ¡Ay, Yolanda! ¡Yolanda! Emilia se volvió loca. A mí, a mí, yo he visto su ámbula, pero no, no tan impertinente y... ¡Ay, tan maluco! ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¡Espera, señora, señora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, sí! El problema es que Emilia bajó por esas escaleras sonámbulas con los ojos cerrados y no se tropezaba con nada y se fue al fótano. Ah, y tenía puesto un fular de mamá, que por cierto, le quedaba horrendo, porque es de la colección de invierno y ahora estamos en verano, papá. Sí, abuelo, lo que pasa es que Emilia está sonámbula. Pero eso nunca le había pasado antes. Eh, guarda, guarda, Toño. ¿Qué facciamo ahora, eh? ¿Llamamos a los míos filhos Santiago o qué hacemos? Porque hay dos opciones. O a la ragazza se le metió el espíritu de la veja Elena y ahora está por buscar la cruz de los sueños. O, segunda opción, la ragazza se inyecta a la creolina y a una droga adicta que es sonámbula. Mira, te voy a decir unas cosas. Sí, no, no, no. A ver, ¿qué crees tú, Toño? Yo lo que creo es que debo hablar en arameo. Así que se me van todas a sus cuartos a dormir y se olvidan de la cruz de los sueños. Está bien guardada y bien protegida. ¿Protegida y guardada por quién, Toño? Porque yo vi a Anastasia, la tripocha, en la capilla con la cruz de los sueños. Anastasia tiene la cruz de los sueños. Así que fue mi queridísima mujer quien se llevó la cruz de los sueños. Más le vale que me la entregue. Pues yo dudo mucho que te la dé, Bobby. No es la manera tan extraña que tú sales, no sé, como buscando algo o alguien. Yo creo que tu mujer se robó la joya y no la vas a ver. Nunca más. Si lo hace, estaría firmando su condena de muerte. ¡Miren! ¡Miren! ¡Se le cayó! ¡Ay! ¡Qué bruta es tu mujer, Jodidio! ¡Qué bruta es! Si se le rompe papa la va a matar. ¿Y si se encompinchó con Aureliano para robarse la joya? Bueno, ya es suficiente. Y vámonos a la casa. Es mejor quitarle la cruz de los sueños a Anastasia antes de que algo malo le pase. ¡Avisao, Yolanda! Que si Emilia me sale con una cosa, le meto y se trata quieto. Así que no le pongo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Anastasia! ¡Ay, hermano! ¡Anastasia, ¿dónde estás? ¡Anastasia! ¿Qué significa esto? ¡Ay, Dios mío! Éramos muchos y parió la abuela. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué es lo que no te hagas? ¡Ay, Dios mío! Lo único que puedo pensar es el engaño de Anastasia. ¡Ay, Dios mío! Esta familia cada día está peor. No, pero ¿qué pasó, chamita? ¿Qué le pasa a la guacharaca ahora? Siguen alborotadas. Porque parece que Emilia se metió no sé qué cosa y anda caminando dormida y haciendo loquetera. Todo loco ahí. ¿Qué es loquetera? ¿Cómo? ¿Qué es loquetera? ¿Cómo que qué es loquetera? Aquí entrenó, ¿no? Yo escucho por ahí, échale a loca. Y que la chama se cree, la vieja esa es el cuadro que está en la sala. Si es, ¿no? Si es la que se fumó una pintura de óleo, ¿oyó? Si es la que la perdimos. ¡Conámoslo, mis zapatos! ¡Dame acá esa joya, muchachada! ¡No, no, señor! Tú sabes muy bien lo que está pasando. ¡No debes proceder así, Toño! ¡Déjate de espacuatada, lloranda! ¡No estoy de humor para eso! ¡Dame! Es verdad, don Toño, mire. Usted no sabe por ahí, ¿no ha escuchado eso que dicen que cuando la gente despierta los unámbulos quedan con los cabres cruzados para toda la vida? ¿Usted no ha escuchado eso? ¡Claro que sí! En el nombre que es sobre todo un hombre, en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te vayas de este cuerpo. ¡Toma, toma! Ocúpese de esa carvisita y llévesela a su mamá para que la cuide. Mañana tú y yo vamos a ver cómo llegó esta joya a esta casa. Esta no te la voy a dejar pasar, Anastasia. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no te quedo, yo aquí. Yo estaba durmiendo con mi hermana en mi cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, ¿de verdad no te acuerdas de nada? De nada, de nada de lo que hiciste. ¡Cierro tremenda! No te agarraste, chama. ¿No será verdad eso que dicen que... ¡Ah! ¿No será que se te metió el demonio adentro? ¿Qué? ¿Qué? Si no me acuerdo de qué, Yolanda, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que está pasando? Emilia, recuerda. ¿De dónde sacaste esto? Tú fuiste al ático. Jorungaste las cosas de la señora Elena, mija. ¡Ay, Yolanda! Yo no sé qué hace esto aquí, Ines. Y ni siquiera sé qué hago esto aquí. Dios mío, ¿qué es esto? No, aquí no ha pasado nada. Nada de nada. Ni tú, Anastasia. Ni una palabra a nadie de lo que pasó aquí. No. Ni una. ¿Estás loca, Yolanda? ¿Cómo para qué? ¿Será para que digan que yo estoy loca y total y demás? No, 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 por mí no te preocupes, tranquila. Anastasia, ¿por qué te trajiste la cruz de los sueños de la oficina? Ay, bueno, don Toño, porque me la quería poner para el desfile. ¿Usted se imagina que yo cierre el desfile de la colección estrambótica con esa joya? La gente se iría para atrás. Así como con Dorito. Anastasia, la cruz de los sueños no se puede exhibir en público. Sería demasiado arriesgado, demasiado peligroso. ¿Tú puedes entender eso? ¿Qué va a estar entendiendo ella, abuelo? ¿No ves que no tiene cerebro? Sí, es verdad, don Toño. ¿Se acuerda que tuve que donársela a mi esposo cuando me casé con él? Mira, Necia. Tú no sabes que esa joya está en pico de esa muro. Tú no sabes que hay un montón de gente queriéndosela robar. Bueno, entonces, ¿por qué me regañan los dos? Es que ustedes no entienden que yo lo único que quería era ponerla en un sitio seguro. Hay que ver que ustedes son bien ingratos, los dos. Mira, hija, yo te voy a revelar un secreto. Pero tú tienes que prometerme que lo vas a guardar para siempre. Observa bien. Esto es una réplica de la cruz de los sueños. Don Toño, pero... Pero para ser una réplica es... Es idéntica. Así es. Exactamente igual. Vamos a hacer un trato. Yo te presto la cruz de los sueños para que la exhibas en el desfile. Y así terminamos con el mito ese de los poderes que dicen que tiene. Tú la exhibes en el desfile. Yo guardo la original. Y todos felices. ¿Qué te parece? ¡Ay, don Toño, tan bello! Que me lo como a venido. Déjeme decirle que si usted no fuera mi suegro, yo le pediría el empatito. ¿Qué le parece? ¡Tan bonito! O sea que me la puedo poner con los ojos cerrados, sin que me dé el bariberí ese que le dio a Emilia, ¿no? Sí. Toma, hijo. Tal como me lo entregaste el día que llegaste. Mi amor. Cuando llegue para Ciudad Bolívar, yo la llamo, mamá. Dime qué es lo que tengo que hacer para que te quedes. Por favor, quédate. No, mamá. Usted sabe que esto es una decisión tomada. Yo me tengo que dejar. Esto es muy duro para mí. Yo pensé que te había recuperado y ahora me sales con esto. ¿Cuándo te volveré a ver? No sé, mamá. No me pidas fechas porque ni siquiera yo sé cuándo me va a provocar volver. Eso sí, mamá. Yo me voy. Déjeme bien. Pero al que le pregunte, usted no sabe nada. No tiene ni idea de dónde voy yo. Eva. Entonces, varón, ¿dónde están tus perones? Bueno, parita, yo cambié de idea, ¿sabes? Disculpe mesa, pero bueno. Este varón se queda, ¿oyó? Bueno, carricita, me voy para hacerlo yo. Cuidado a la mamá y nos dé muchas libras. Pues también te cuidas por ella. Ah, toma. ¿Y esto? ¿Qué es esto, ya digo? ¡Epa, Chama! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿No te ronca nada? Ya estoy más tranquila. Gracias, Catalina. Qué bueno, Chama, porque tremendo susto el que nos hiciste pasar a nosotros, ¿sabes? No, con ese chihuirre seco que te fumaste. No, estaba buena como para jugar a la gallinita ciega y todo. Veía más que con los ojos pelados. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Tú anoche estabas en la casa? Ana, no. No, chica, qué casa ni qué nada. No, nada que ver, ni pendiente. Yo estaba del otro lado del peaje, ¿ves? En casa de mi madrina. Lo que pasa es que, bueno, este... Anastasia me echó los cuentos y tal. ¿Para dónde va esa rana con eso que... ¡Eh, papá, Ana, para allá no! ¡Espérate ahí, chamo! Mira, ya va, ya va. Me voy a caer esto, ¿qué pasó? ¿Y Catalina anoche estuvo en la casa? No, la única del trío dinámico era Anastasia. Bueno, digo yo, porque a lo mejor se intercambiaron y no nos dimos cuenta. ¿Alexandra? ¿Alexandra, hija, dónde estás? Ay, ¿será que salió tan apurada que ni me di cuenta? Yo mejor me apuro, porque don Otoño debe estar muy nervioso con el bendito desfile. ¿Qué es esto? Alexandra salió sin sus lentes. Esto sí es bien raro, porque ella nunca lo ha hecho. Ay, esas se intercambiaron otra vez. Ay, Dios mío. Tienes que hablar con tu papá, mi amor. No te puedes ir así a lo loco. ¡Qué bello! El muchacho se va con las tablas en la cabeza. Eso te pasa por copión. Porque si no te hubieses antojado de tener una mujer igualita a la mía, tendrías a tu negrita fregando platos con Yolanda. ¿Qué te pasa, vale? Respeta el pan, ¿cuál es el chalequeo? ¿No ves que el hombre está picando, cabo? ¿Qué no te pasa? Ya va, ya va, ya va, ya va. Maco, 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 maco. Quédate tranquilo, que yo de todas formas no me voy a ir de esta casa sin echarle la bendición a mi sobrino. Antes de irte me abres ese bolso que quiero saber qué es lo que te llevas de la casa. Porque el ladrón es ladrón. Pues si lo quieres saber, me voy de aquí llevándome a tu mujer. ¿Tú quieres saber por qué mi matrimonio fracasó? Porque me di cuenta que la mujer que yo amo se llama Anastasia y es por esa que me voy a jugar la vida. El que se está muriendo tiene derecho a patalear. Y tú eres un fracasado, Augellano. Te vas con el rabo entre las piernas porque no pudiste conmigo. Fracasado vas a quedar tú cuando te des cuenta que tu mujer se enamoró de mí. Y la prueba es que ella me fue a buscar para la selva y te engañó. Me fue a buscar por segunda vez. Escúchame, ven. Ven. Ven, se lo preguntas para que veas que es verdad. Tu mujer te cambió. Ahora el hombre de la vida de ella soy yo. Cuídate, sobrino. Porque antes de que te des cuenta, Anastasia será mía. ¡No! 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 ¡No, hijo, no! ¡No, hijo, no! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Hay algo sin olor! ¡Por favor, me vas a matar! ¿Y esto para que le merecen los hocicos? Que lo tiene torcido, ¿me entiendes? ¡Está bueno! ¡No te pelees más! ¡Ay, Dios santo! ¡Mete tu mano bendita! ¡Basta! ¡Basta, hijo! ¡Basta! ¡Ya! ¡No! ¡Basta! ¡Ni un golpe más! ¡No te pongas a inventarte ideas raras sobre lo que pasó anoche! Simplemente te dio una droga muy fuerte para que te tranquilizara. Pero menos mal que fue para tranquilizarla, porque si hubiera sido para alborotarla, destroza la casa. Mira, pani, ¿de qué lado estás tú? Nosotros nos angustiamos mucho porque... Emilia nunca ha sido sonámbula. Mira, eso debe ser un efecto secundario de la pastilla, más nada. Pero me avisas, porque si a Emilia ahora le va a dar por tirar piedras sonámbulas, yo me encierro, me enclaustro, o sea, me cierro con llave. ¡Ay, ya, por favor! No quiero seguir hablando más de esto. Me siento mal. Y lo peor es que creo que nada ni nadie puede ayudarme. Ay, para lo que me importa. Yo lo único que quiero salir es de este sitio rápido, porque me da pánico que pase algo y yo me dio este bochinche. Sí, adelante. Permiso, Toño. Sí, pasa, José. Llegó este sobre que dice en sus manos. Bueno, se lo entregó en sus manos. Don Toño, vine a... Voy a buscar la réplica de la Cruz de los Sueños. ¿Quién te tragó esto, Joseito? ¿Quién? Y... ¿Y qué es ese papel? Ah, eso, ya sé. Es una factura. O un recibo de la tarjeta de crédito. Hoy, la Cruz de los Sueños alza a huelo. Aquí, la pelea se acabó. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la gritar de la cebolla de allá afuera de la cocina? Pasa, hermana, que me cansé. Me cansé de que me tomen como el tonto de esta familia. Me la vas a pagar, ¿no? ¿Oíste? ¿Qué vas a hacer si tú eres un pobre bichito? Ya está, Ovidio. Así no nos vamos a entender. Yo no me quiero entender con nadie. Ni con esta bestia, ni con Don Toño, ni con nadie. Escúchame bien. Yo solamente quiero que sepas que Anastasia me entregó esta carta porque no quiere que me vaya. Anastasia sí es imbécil. Es tu esposa la que me busca a mí y no voy a descansar hasta tenerla. Eres hombre muerto, Aureliano, muerto. Porque a mi mujer no la toca a nadie. Suéltame, suéltame. Soy yo el que no va a descansar hasta ver a tu familia en la calle. Ya está, ya está, Ovidio. ¡Se calla! ¡Anda para afuera! ¡Vámonos! ¡Cuántame! ¡Jodito! Vete, hijo. Pero ahora sí vete. ¡Bien lejos! Porque ese hombre te la tiene jurada. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me estás haciendo? ¿Cómo puedo yo vivir en paz? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Lo que yo confío en ti. Cualquier movimiento extraño lo registran. Ponte de acuerdo con Padilla y no pierdan de vista a nadie, pero a nadie. Ahorita mismo salgo para allá. Permiso. Vaya. Bueno, don Antonio, tampoco es que se vaya a comer las uñas por esa nota. Tranquilo, que no va a pasar nada. Además, Ovidio lo que tiene de sangre chínse lo tiene de buen policía. Ya ese debe estar llegando al sitio, usted sabe, para ponerlo todo en orden, estarlo todo bien. Eso espero. porque a mí nadie me va a fastidiar el día con un papelito. ¿Y tú por qué no has terminado de vestirte para ir al desfile? Yo no me voy de aquí sin que me dé lo mío. ¡Echo, picarón! ¡Echo! Mira cómo se pone, cómo se emociona. ¡Chimbehuencha! No, yo lo que quiero decir es que, bueno, que yo vine a buscar la cruz de los sueños, o sea, la réplica, para ponérmela. Todo el mundo se va a quedar con la boca dislocada cuando me vean con la cruz de los sueños. Así debe ser. Es la única manera de que Ovidio guarde la verdadera y terminar con todas estas desgracias. ¿Y tú crees que estas cuatro muchachitas nos den un desfile de altura? Esto es lo que hay, mamá. Te puedo decir. Clementina y Emilia iban a participar en el evento y tal y hasta practicaron y todo, pero se echaron para atrás después de lo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? Ah, que tú no lo sabes. Ah, ok. Bueno, no, lo que pasa es que a Emilia ahora le da por andar por toda la casa de Sonámbula y tal y bueno, Yolanda dice que fue el espíritu del lera que se le metió en el cuerpo. Yolanda y sus impertinencias vive metida en una película de ciencia ficción. Esas cosas no existen. Bueno, yo no sé. Fíjate que no sé. Yo mejor no digo nada por si a las moscas. A lo mejor a la vieja se le ocurrió y tal metérsela en el cuerpo a Emilia para poder jalarle las patas a todas las brujas de esa casa como tú. O bueno, y tal a lo mejor la vieja quiso aterrizar a este mundo para poder llevarse sus joyas como todos en esas casas se lo están velando. Yo espero el desfile no termine en una de las desagradables payasadas de Anastasia. Ay, no me digas. Bueno, pero no sé, a mí me parece que a ti como que se te contagió la payasada estragó. Digo, por la carterita, mi amor, porque es que es así como muy grande, no pega contigo, pues. O sea, es como raro para un evento de altura, pues. Aquí está, hija. Este es el libro. Ven. Gracias, papi. Ahora dime dónde está la página para la cura contra los amuros. Escucha bien, escucha. Este libro yo te lo voy a entregar, Constanza, pero tienes que saber algunas cosas sobre él. Ah, ah, ¿y qué es? Yo no me asusté más, papi, por favor. Mira, este libro tiene recortes en varios idiomas, artículos que se han recopilado durante muchísimos años sobre la historia de la cruz, de los sueños, su origen, sus influencias, etcétera. Por lo tanto, tú no puedes dárselo a nadie, ¿me entendiste? Absolutamente a nadie, Constanza. ¿Y por qué, papi? Ese libro también mata. No, no, no mata, no mata, pero tienes que saber que hay mucha gente detrás del libro, tanta gente como detrás de la cruz de los sueños ha habido durante toda su historia, ¿me entendiste? Así que, tienes que tener mucho cuidado con él. Sí, papi, pero al menos te dirá por qué la cruz mata, ¿no? Yo no quiero que Emilia siga viendo a Samuel por todos lados, papi. ¿Tú crees que yo la pueda salvar? Hija, no lo sé verdaderamente, no lo sé. Hola, ¿cómo está mi bella Emilia? Tan bella como su madre, que por cierto esperaba verla por aquí. ¿Y usted que trae en ese maletín un montón de dinero? Porque es que no me explico qué hace con ese bicho tan grande en un desfile de modas. Perdón, pero se vea lo más ridículo. Ay, disculpe, señor Clau, lo que pasa es que Marigracia tiene muy mal carácter. Bueno, pero mi mamá está por llegar, pero si usted desea yo puedo guardarle el maletín para que no esté cómodo. No, 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 muchas gracias, yo creo que estará mejor en mis manos. Con permiso. Adelante. ¿Aló? Sí, sí. Sí, ya estoy aquí en el desfile. Por supuesto, lo llevo conmigo. No, todavía no. Todavía no he visto el libro de la Cruz de los Sueños. de los Sueños. Astasia, allá afuera está Aureliano preguntando por usted. ¿Ah, sí? ¿Ya llegó? Ah, bueno, entonces dile que ya yo voy, ¿sí? Que me espere un segundito. Ok, permiso. Ay, Diosito. ¿Qué tal? ¿Ah? Ay, manita, allá afuera está Aureliano. Con esa pinta seguro que cae. Bueno, vamos a darle plomo como dijimos, ¿no? Tranquila y tú ahí suave. Es más, vamos a oírla así, mira. Quítate de la cera. Mira que te tumbó. Ay, manita, tú mandas todo el mundo. Chao, chao, mamá. Ay, Diosito. Ojalá y todo salga bien. Que no nos vayan a descubrir. Ay, qué susto. en el nombre de Dios y de todos los santos. Ojalá y este invento resulte, virgencita. Yo tengo ganas de salir corriendo. Ay, Diosito, que todo salga bien. hoy hay tres agastantes. Me aleja y me atrae debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi calma en tu cruz me clavaste. en tu cruz me clavaste. en tu cruz. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniata. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera hacer y abandonar esta prisión que me engañaré. Debo dejarte y no puedo evitar.